Hola, soy Rocío Rodríguez Pérez y hoy vamos a hacer puchero. Vamos a necesitar una olla, garbanzos y carne. Primero llenamos la olla a la mitad de agua. Posteriormente echamos los garbanzos. Las costillas. La corteza. El tocino. La carne de cerdo. Y la carne de ternera. Se deja calentar aproximadamente hasta que hierva. Posteriormente se espuma el caldo una vez que ha hervido para eliminar las impurezas. Ahora cerramos la olla con el pitorrito abierto para que se haga el puchero dejándolo media hora aproximadamente. Una vez pasado este tiempo, ya está terminado y lo dejamos reposar. Lo separamos y obtenemos la pringa. Ahora solo queda disfrutarlo. Gracias. 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 Gracias.